El batallón de infantería número 15 Santander es una de las unidades insignes del Ejército Nacional, la cual a través de sus primeros 100 años de historia ocupó varias guarniciones del país hasta que en 1967 por disposiciones del Comando Superior está trasladado a Ocaña, donde actualmente adelanta operaciones militares y jornadas especiales en esta provincia con el fin de llevar seguridad, confianza, además de apoyo al desarrollo económico y social en la región. Se ha convertido en una pieza fundamental porque aquí Ocaña ha sido un municipio que ha acogido muy bien aquí a nuestro Ejército Nacional, ha acogido a todos nuestros soldados, a todas las personas que estamos aquí de paso, de igual pues nos llevamos en el corazón ese grado de familiaridad, ese grado de confianza que nos tienen todos los ocañeros a nuestro Ejército Nacional aquí en el departamento y especialmente aquí en Ocaña. En este día el comandante de la unidad y todo su personal no solo enviaron un mensaje a la comunidad que los ha venido respaldando, sino que agradecieron el trabajo articulado que se ha venido haciendo en cada uno de los municipios de la jurisdicción. Bueno, la relación que hemos tenido con la comunidad ha sido de una forma muy excelente, aquí de una forma interinstitucional, aquí con las autoridades civiles, con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, los presidentes de la Junta de Acción Comunal, pues hemos tenido una muy buena relación, un apoyo y se está trabajando de una forma conjunta e interinstitucional para que pueda surgir aquí en el municipio de Ocaña. Actualmente su comandante, el señor Teniente Coronel y todos los hombres de la divisa quienes integran el batallón Santander han tenido el firme compromiso de mantener la seguridad en toda la región. Sí, señor, ha sido una unidad insignia aquí del Ejército y más que todo por su tiempo que lleva, 150 años, de igual forma pues son 100 años que ha estado en otras ciudades y 50 años que ha estado aquí presente en el municipio de Ocaña. Como acto central se llevó a cabo una ofrenda floral ante el busto de Francisco de Pablo Santander, prócer que dio el nombre a este batallón patrimonio de la región.